La muerte, la fecha, tras una esquina Espera, paciente, a otra víctima Soy como un perro salvaje, que lucha solo por mí En este baño de sangre, intento sobrevivir La lluvia de fuego, que hiera el alma La gente, corriendo, intenta escapar Soy como un perro salvaje, que lucha solo por mí En este baño de sangre, intento sobrevivir Y solo pienso en ti, en despertar junto a ti Besar tus labios otra vez Acariciarte mi amor, sentir tu respiración Escuchar mi nombre en tu voz Las noches eternas, siempre en alerta No veo sentido a esta guerra Soy como un perro salvaje, que lucha solo por mí En este baño de sangre, intento sobrevivir Y solo pienso en ti, en despertar junto a ti Besar tus labios otra vez Acariciarte mi amor, sentir tu respiración Escuchar mi nombre en tu voz Y solo para ti, en waluk Oh, no, 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 no Arriba Me encuentro perdido en esta tierra Amigos ya muertos me hablan en sueños Soy como un perro salvaje que lucha solo por ti En este baño de sangre intento sobrevivir Y solo pienso en ti, en despertar junto a ti Besar tus labios otra vez Acariciarte mi amor, sentir tu respiración Escuchar mi nombre en tu voz Y solo pienso en ti, en despertar junto a ti Besar tus labios otra vez Acariciarte mi amor, sentir tu respiración Escuchar mi nombre en tu voz Sobrearé en tu voz Acará Gracias por ver el video.